Para no ser la cera, cera derretida Que al enfriarse cárcel dentro de un molde Para ser ventana, una puerta abierta Para ser estrella, sin estaciones yo Bueno, para ser la primera vez tocando aquí en DF Ha sido maravillosa la experiencia, un montón de sorpresas Los chicos con los que toqué, no los conocía No, voy a ir a México sin mi banda, voy a conocer ahí Entonces yo decía, oye, pero hay romances fugaces que funcionan ¿Por qué no podría funcionar mi romance fugaz con los músicos mexicanos? Y fue maravilloso Bueno, siempre, hace muchos años que escucho mucho a Lila Downs Me gusta una chica que yo considero, no sé, como mi hermana musical Y con quien tengo una amistad y que la quiero mucho con Carla Morrison Soy súper fan de ella, de Natalia, de Julieta, de las chicas Sí, en realidad en Perú los artistas independientes la tenemos muy difícil Sobre todo a nivel de las estructuras A nivel creativo hay una escena independiente Que de esta juventud como un poco más valiente también Que está como que diciendo, ok, yo no tengo estructuras Pero me las voy a crear, voy a hacer cosas con mis amigos Voy a ver dónde están las oportunidades Hay como micro sellos, entre los cuales está el mío, que se llama Mamacha Que nos vamos apoyando los unos con los otros en hacer cosas muy pequeñas Pero que se vayan haciendo una pequeña estructura Para poder tanto trabajar en el Perú como salir Quienes considero yo exponentes Que yo siento que tienen como a nivel artístico Como que un discurso muy macerado, muy trabajado, bonito, honesto Hay una banda muy buena que se llama Autobús Está un chico también muy amigo, muy querido Que es François Péglot, turista, turista y menores de edad Son buenazo, buenazo, buenazo Claro, yo siempre digo que yo no tengo un momento en el cual yo dije Yo quiero ser músico, yo soy una nativa en la música Mi papá es músico, mi hermano es músico Yo escuchaba, no sé, pues Hendrix, ¿sabes? O sea, yo con cuatro años era Well, she's walking Esas eran las canciones que yo aprendí de niña Si yo tuviera que decir quién es mi mamá en la música Sería hija de una pareja lesbiana Entre Chabuca, Granda y Johnny Michele Mi papá, cuando yo crecí, él tenía una disquera que se llamaba Sonosur Entonces yo crecí con cuatro años vendiendo discos, cassettes Cassettes en las ferias Y ayudando a mi papá y yendo a los estudios Viendo cómo concebían a los artistas y cómo manejaban Y cuando me di cuenta que tenía más o menos un sentido de organización ejecutivo Y dije, oye, qué chévere, de repente puedo hacer esto para mí Y puedo hacer esto para más gente Estamos buscando como que los trabajos entre sí que sean coherentes Mi debilidad son los artistas que yo siento realmente verdaderos O sea, que simplemente la música es como que un canal a través del cual sale la entraña ¿Me entiendes? Entonces tengo ya listo un nuevo trabajo Pero lo primero que va a salir es una interpretación de Tom White Que he hecho al castellano De una canción que se llama I Don't Wanna Grow Up Que se llama No Quiero Hacerme Mayor En la versión, en la interpretación que le he hecho Hola, soy Pamela Rodríguez y estamos viendo Stage D Tanta piel Que sea infinito Le dijo que sea infinito Mientras dure amor Que sea infinito ¡Tanta piel!